Hola amante del ciclismo. Bienvenido a Noticias de Ciclismo, tu dosis diaria de noticias sobre ciclismo en un solo canal aquí en YouTube. Hoy te traigo lo que Merigen Saman declaró en una entrevista concedida a Head News Blood. El director deportivo de Jumbo Bisma, Merigen, cuenta que efectivamente se sentaron a la mesa con Soudal Quickest, pero también fue más para orientarse. ¿Cuáles son nuestras ambiciones? ¿Qué tan realista es esto, las ventajas y desventajas? ¿Seremos beneficiados o no? Sobre esto, mira los vídeos de arriba que aparecerán en las tarjetas donde ya habíamos adelantado algunas de estas desventajas. Además, si eres nuevo aquí y aún no te has suscrito, suscríbete ahora a Noticias de Ciclismo. Aquí siempre estarás actualizado, ya que estamos siempre atentos a las últimas noticias del mundo del ciclismo. El director deportivo Merigen Saman ve un futuro prometedor para Jumbo Bisma. Por lo tanto, esta fusión no se llevará a cabo. Muchos ciclistas, miembros del equipo y aficionados al ciclismo pueden respirar aliviados. La mega fusión entre Jumbo Bisma y Soudal Quickest no ocurrirá. Sin embargo, las dos potencias estuvieron en conversaciones de fusión durante meses y estaban a punto de unirse. Merigen Saman confirmó que también se sentaron con Remco e Benepoel, pero la conversación habría sido más para orientarse. No obstante, el futuro de Jumbo Bisma está garantizado para la próxima década sin la fusión. Sin la presencia de Remco. En los próximos 10 años, queremos seguir haciendo historia, dice Saman. Richard Plaghi y Sander Cruz trabajaron duro y logramos convencer a algunas empresas muy buenas. Nuestro futuro está absolutamente garantizado, aunque no puedo entrar en detalles. Este futuro, sin embargo, será sin prima Roglic. El esloveno es el hombre detrás del éxito y el rápido ascenso de Jumbo Bisma. Prima garantizó al equipo impresionantes 80 victorias, incluyendo tres victorias generales en la vuelta, una victoria general en el giro, oro olímpico en contrarreloj y Liege Bastogne Liege. Primas indicó que, en sus últimos años, quiere un equipo que corra para él. Entendemos y respetamos eso, por lo que colaboramos con su transferencia. Pero siempre extrañaremos a un corredor tan talentoso como él. Estamos eternamente agradecidos por lo que hizo por nosotros. Si te gustó este vídeo, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos apasionados por el ciclismo. Comenta abajo tus opiniones sobre lo que crees que obstaculizó esta fusión. Hasta el próximo vídeo.